De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura, la FAO, la superficie cosechada de tomate a nivel mundial en el 2017 fue de 4.8 millones de hectáreas. El 57.4% de la superficie cosechada de tomate se concentró en cinco países, China, India, Nigeria, Turquía y Egipto. México por su parte ocupó la onceava posición mundial con una participación de 1.9%. El cultivo de jitomate puede ser infectado por una bacteria llamada Clavivacter michiganensis, la cual pertenece al grupo de las corinebacterias o corineformes, que son bacterias gran positivas que forman parte de la familia microbacteriácea. Son bacterias no móviles, aeróbicas y productoras de cápsulas. Su temperatura letal es de 50 grados centígrados y el pH óptimo varía de 7 a 8. El tiempo de generación es alto, aproximadamente de 3 a 4 días se desarrollan colonias en medio de cultivo. Esta bacteria es capaz de desarrollar colonias de color amarillo claro a naranja, mucoides. La temperatura óptima de crecimiento en nitro es de 25 a 28 grados centígrados. Esta bacteria fue descrita por primera vez en 1909 en Grand Rapids, Michigan. Desde ese momento ha recibido varios nombres como Aplanobacter michiganensis o Corinebacter michiganensis. Fue hasta 1984 cuando David y mis colaboradores consideraron la composición de la pared celular del microaglánico y acuñaron el género Clavivacter. La bacteria Clavivacter michiganensis, como la conocemos hoy, presenta varias subespecies. Subespecie michiganensis, que afecta a plantas de jitomate y chin. Subespecie sepedónicus, que provoca la podredumbre anular de la papa. Subespecie nebrasgensis, responsable de la marchitez y el tizón del maíz. Subespecie tesalorius, que induce en las hojas de trigo pecas y manchas. Subespecie insidiosus, patógeno que causa marchitamiento y retraso en el crecimiento del alfalfa. El tomate es afectado por el cancro bacteriano, el cual se encuentra en todas las zonas productoras de tomate del mundo y se considera una enfermedad poco frecuente, pero severa y de gran importancia económica, ya que puede restringir la importación y movilización de plantas, semillas y esquejes. Esta bacteria tiene como hospederos plantas solanáceas, que incluyen 13 géneros y 35 especies. El tomate es el hospedante principal de Clavivacter michiganensis, pero se han reportado infecciones naturales en pimiento y berenjena. Recuerda, solo produce pérdidas económicas significativas en el tomate. La enfermedad puede desarrollarse tanto en invernaderos como en cultivos de campo. Como la mayoría de las bacterias, Clavivacter michiganensis, subespecie michiganensis, está muy influenciada por las condiciones climáticas. Unas condiciones de elevada temperatura entre 18 y 24 grados centígrados y alta humedad más del 80% resultan favorables para su desadocho. Además, las plantas muy vigorosas, como consecuencia de un aporte excesivo de nitrógeno, se muestran más sensibles o susceptibles para ser infectadas por Clavivacter michiganensis. En los invernaderos, es más severa en el verano, pues los días son largos y cálidos. El cáncer bacteriano es encontrado más fácilmente en áreas húmedas de este invernadero, por ejemplo, donde el agua se condensa y botea sobre las plantas que en áreas más secas. En los sitios de producción, como reservorios de esta bacteria, se reconocen plantas voluntarias de tomate, datura estramonium y necotea en la tabaco, y otras que no pertenecen a las solanáceas, como marantus retroflexus, genopodionato y hantium saccarato. También se sabe que puede sobrevivir en el suelo de 3 a 4 semanas, en residuos de cosecha hasta más de 2 años. En invernaderos, sobrevive cuando menos un mes en superficies como cemento y plástico, y hasta un año en sustratos. La bacteria también puede sobrevivir en malezas, bandejas de siembra, herramientas y tutores de madera, que se reciclan para la campaña siguiente. Varios investigadores que analizaron frutos con sintomatología típica de la enfermedad, lograron identificar cómo se coloniza el fruto y la semilla. Con base en estos resultados, hoy se considera que la semilla es el principal medio de dispersión a larga distancia, ya que las semillas contaminadas pueden sobrevivir la IVAC de michiganensis hasta por 5 años. Recuerda que la semilla juega un papel importante como fuente de inóculo y de transmisión de esta bacteria, ya que persiste dentro de la semilla. Justo se localiza entre la chalaza y el endocrer, muy cerca del embrión. La transmisión de la enfermedad por medio de la semilla es poco eficiente, si no hay una gran cantidad de bacterias. Sin embargo, puede originar un alto porcentaje de infecciones secundarias. La producción de quitomates se realiza a partir de trasplantes de plántula al campo o invernadero. Es posible que la semilla se encuentre infectada con clavivacter michiganensis sub-especia michiganensis, actuando como fuente primaria de inóculo, provocando así el desarrollo de epidemias, debido a que se puede producir plantas asintomáticas. El marchitamiento puede ser el primer síntoma de alerta. Las plántulas con infección sistémica pueden marchitarse y colapsarse rápidamente. Las numerosas labores de manipulación del cultivo facilitan la dispersión y la penetración de la bacteria en la planta, ya que se producen numerosas heridas. La dispersión de la bacteria a partir de una infección primaria se produce mediante el salpicado de agua, maquinaria, tutores y manos o ropa de los operadores contaminados. La infección sistémica se presenta de dos a tres semanas después del trasplante. La bacteria puede penetrar en las nuevas plantas hospederas a través de hidrátodos, estomas o heridas. En la actualidad se conocen varios efectores de clavivacter michiganensis capaces de inhibir la respuesta inmune de la planta de jitomate. Uno de ellos es la tomatinase, la cual inhibe al alcaloide alfa-tomatina, uno de los involucrados en el mecanismo de defensa de esta planta. Una vez burlados los mecanismos de defensa de la planta, la bivacter michiganensis, subespecie michiganensis, avanza degradando la pared celular de la planta, mediante la producción de enzimas como celulazas, poligalacturonasas y gilanasas. Después de la degradación enzimática de los tejidos de la planta, la bacteria llega a los vasos del clema, donde se extiende en forma lateral en ella, junto con la liberación de nutrientes necesarios para la proliferación y colonización. La necrosis marginal y manchas necróticas con ala amarillo en la hoja son con frecuencia síntomas precoces de la infección localizada, a veces conocida como la fase de inicio. Esta aparece primero con márgenes secos de color café en la parte inferior del follaje, en ocasiones separadas del área verde por una zona estrecha de tejido amarillo. El tejido vascular de los tallos infectados muestra un amarillamiento que más tarde se torna café. También puedes observar la formación de cavidades. En el exterior es frecuente la formación de cáncer, lo que dio nombre a la enfermedad, cáncer bacteriano del tomate. La infección del sistema vascular de los frutos se puede observar, ya que los haces vasculares pueden tornarse de color amarillento. En los frutos se presentan pequeñas lesiones, menos de 0.3 cm de diámetro, de color marrón con halos blancos denominados ojo de paja. En jitomate bajo invernadero es más común observar las manchas ojo de paja. Asimismo, los frutos pueden asemejarse a una red marmoleada. Las manchas se presentan cuando la bacteria se reposita en el fruto por salpicadura debido a la lluvia, riego o mecánicamente por el manejo de las plantas. Incluso si las plantas se encuentran enfermas, el fruto puede ser asintomático. El margen de necrosis aumenta y puede ocasionar marchetamiento de todo el follaje, tallos e inclusive toda la planta. También hay producción de hormonas. Una de ellas, el ácido índole acético, la cual se ve involucrada en la formación de raíces adventicias, que al formarse genera nuevas heridas por donde el patógeno muy probablemente puede penetrar al huésped. Actualmente se ha determinado que clavivarter michiganensis o de especie michiganensis expresa variabilidad genética principalmente en la secuencia y tamaño de los plasmidos PCM1 y PCM2, lo cual se traduce en variantes avirulentas, hipovirulentas, virulentas y altamente virulentas como estables. Es decir, las avirulentas se pueden transformar en virulentas y viceversa. Lo cual es importante en la producción de plátulas, debido a que en invernadero pueden no expresar síntomas y en campo los daños pueden no ser severos, pero el inóculo para el siguiente ciclo se puede incrementar y de un momento convertirse en virulentas. Esto justifica el comportamiento errático de la enfermedad, donde durante un largo tiempo no parece significativa la enfermedad o tiene una incidencia limitada, seguidos de otros en los que surge una epidemia que no es predecible. Hablemos un poco del diagnóstico. Este es el diagrama de flujo para la detección e identificación de clavivarter michiganensis o de especie michiganensis, a partir de muestras sintomáticas. Es común que aún las muestras sintomáticas presenten bacterias apropíticas que puedan interferir en el diagnóstico, motivo por el cual se establece el empleo de funciones y medios de cultivos semiselectivos, tales como CMM1, FSCM o SCM. Si existe presencia de colonias sospechosas, deberás purificar las colonias. La morfología colonia que buscas va a llegar dependiendo del medio que empleas. Otros medios de cultivo que puedes emplear son el YDC, el BDGIN o el NBY, o algunos otros selectivos como el D2 o el SCMS o CMS. Estos últimos contienen dos o más antibióticos, lo que disminuye el número de bacterias contaminantes. Aquí te muestro la morfología colonia de clavivarter michiganensis o de especie michiganensis en el medio FSCM, después de 12 días de incubación a 28 grados centígrados. Las colonias son de color gris transdúcido, mucoides, a menudo de forma irregular, con un centro variable de gris a casi negro. La forma de las colonias suele ser irregular a medida que aumenta de tamaño. Colonias de clavivarter michiganensis o de especie michiganensis crecen muy lentamente y se vuelven de un gris intenso a un casi negro. En el medio CMM1, después de 12 días de incubación a 28 grados centígrados, las colonias de clavivarter michiganensis y subespecie michiganensis son amarillas, mocoides y convexas. Se vuelven de color amarillo más intenso con una incubación más provocada. La forma de las colonias suele ser irregular a medida que aumenta de tamaño. El tamaño y el color de las colonias es bastante variable. Las colonias bacterianas en medio NBG son lisas, amarillas, mocoides, circulares, convexas con márgenes enteros de 2 a 3 milímetros de diámetro después de 3 días de incubación. Una vez que tienes colonias purificadas, ahora puedes realizar al menos dos pruebas rápidas basadas en diferentes características del patógeno. Por ejemplo, computaciones de pruebas bioquímicas, serológicas o moleculares. O dos pruebas moleculares basadas en diferentes secuencias blancos de ADN del genoma de clavivarter michiganensis. Para poder confirmar la presencia del patógeno, necesitamos las pruebas de patogenicidad. Selecciona una colonia sospechosa de clavivarter michiganensis y resuspéntela en 100 microlitros de agua estéril o PBS al punto 01 molar. Inocula cinco plántulas de tomate, por ejemplo, variedad Money Market, la cual cuente con dos o tres hojas completamente extendidas, con cada aislado mediante inyección en el tallo entre los contenedores. Los resultados esperados son que al cabo de aproximadamente una semana, las plántulas presenten síntomas de machitez y finalmente mueran. O bien, que formen cánceros en el sitio de inoculación. Para la detección de clavivarter a partir de semillas, puede ser igual que a partir de plantas o frutos con síntomas de cáncer bacteriano. O bien, emplear el protocolo B, donde las semillas se ponen a incubar en PBS por tres días a temperatura ambiente con agitación de 120 a 150 revoluciones por minuto. Después, se emplea el sobrenadante para realizar pruebas de inmunopluorescencia e iniciar el primer aislamiento. Si la prueba es positiva, aún se requiere una prueba confirmativa por PCR. Si estas dos pruebas son positivas, se debe de continuar con el timodigamiento para la obtención de colonias típicas de clavivarter y chiganensis. Si las colonias son atípicas, se deben de realizar las pruebas de patogenicidad que ya se explicaron. Vamos a platicar un poco del manejo integral de la enfermedad. Ya que las semillas son el principal modo a través del cual puede llegar a la biobacter y chiganensis a los sitios de producción, se recomienda el uso de semillas certificadas. O bien, se puede recomendar que la semilla se desinfeste con hipoclorito de sodio al 1% por 20 a 25 minutos. O dar un tratamiento térmico, el cual consiste en un precalentamiento a 37 grados centígrados por un tiempo de 10 minutos, seguido del tratamiento térmico a 50 grados centígrados por 25 minutos, y un enfriamiento a 23 grados centígrados por 10 minutos. Ojo, se recomienda no enfriar semilla con tratamientos pregerminativos, ya que pueden sufrir daños parciales que afecten su porcentaje de germinación. Debes retirar los residuos de la cosecha pasada, emplear sustratos y charolas estériles. También puedes recomendar una biocumigación. ¿Cómo puedes realizarla? Puedes aplicar 2 kilogramos por metro cuadrado de estiércol, o bien 1.5 kilogramos de residuo de cosecha de alguna crucífera, como brócoli. Se procede a incorporar los residuos al suelo. Una vez realizado, se hacen las camas de siembra, se riegan y se acolcha por 6 semanas. Con este proceso, se alcanzan temperaturas mayores a 50 grados centígrados, necesarias para eliminar el cáncer bacteriano y otros patógenos. También puedes desinfectar el sustrato. En caso de emplear sustrato, se puede aplicar metamsódico al 33% peso-volumen. Se debe de desinfectar las herramientas, vehículos, remolques, mesas de trabajo, instalaciones, camiones, entre otros. Para esto, puedes emplear sales cuaternarias de amonio, cloro o yodo. Se debe de controlar el acceso del personal y el aseo del mismo. Es recomendable el cambio de ropa diaria en todo el personal. Asimismo, antes de empezar cualquier actividad dentro del invernadero, deben de desinfectarse las manos. Los visitantes autorizados deben portar un overol. Existen otros compuestos químicos que pueden ser empleados para el tratamiento del cáncer bacteriano. Uno muy común y económico, el oxícloruro de cobre, el mancocef, la estreptomicina, el nitróxido cúplico, entre otros. El monitoreo es algo muy importante. Todos los días puedes usar un kit para detectar la enfermedad, cuya efectividad se encuentra en un rango del 70 al 80%. También se puede recomendar la rotación de cultivos. Esto consiste en sembrar un cultivo no hospedero. Esencialmente, evitar el cultivo de berenjena, pimiento, tabaco durante 3 o 4 años. Deben retirarse aquellas plantas con indicios de la enfermedad. También aquellas que estuviesen en contacto directo con esta planta. Las plantas extraídas deben ser introducidas en una bolsa plástica para evitar que entren en contacto con plantas sanas. Después de sacarlas, se deben quemar en un sitio alejado del invernadero. Es conveniente aplicar cal, cobre o antibióticos en el área donde estaba la lactante enferma. Es importante emplear herramientas exclusivas. También recomienda que al terminar alguna línea de cultivo dentro del invernadero, el trabajador debe desinfectar sus manos y herramientas con una solución de sales cuaternarias de amonio a una concentración de 800 partes por millón. Se debe trabajar con humedades relativas mayores al 70% para evitar una infección mediante el agua de riego. Mantener una nutrición balanceada. Esto debido principalmente a que una planta demasiado vegetativa es más susceptible al ataque de enfermedades. Se debe procurar no exceder principalmente la dosis de nitrógeno. El cultivo de jitomate es muy importante. Nuestro país es uno de los cuatro principales exportadores. Este cultivo se concentra principalmente en los estados de Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí. Y uno de sus principales enemigos bacterianos es Clavivacter lichiganensis, subespecie lichiganensis. Vido al interés económico que se tiene en este cultivo, esta enfermedad se encuentra regulada por la norma oficial mexicana NOM 007-PITO-1995, que establece los requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de material vegetal propagativo. Como ya sabes, Clavivacter lichiganensis, subespecie lichiganensis, es el agente causal del cancro bacteriano del tomate. Esta enfermedad puede causar una amplia variedad de síntomas en las plantas del jitomate, que incluyen marchetes, cancros del tallo, manchas floróticas de las hojas, desecación de los márgenes de las hojas y manchas de ojo de pájaro en los frutos. Algunos de estos síntomas pueden confundirse con los causados por otros microorganismos, como la marchitez causada por la astoria en solanacea o el pisón bacteriano en tomate causado por cirumona siringa. Muchas gracias por tu atención. Fue un placer estar contigo hoy.